¡Vamos! 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 Llegué por dos años, dos temporadas. Así que, contento de estar acá nuevamente. La verdad es que que hacía mucho que se rumoreaba y bueno, por fin se dio. Así que, ahora, que le dame las órdenes y hacía lo posible. ¡Vamos! 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 En el grupo universitario uno está obligado a pelear. Después se puede dar o no, pero sí dar pelea y estar peleando arriba para poder lograr el título. No es fácil. En mi caso, por la experiencia del 2013, fue un torneo muy duro, muy largo y bueno, hay que estar muy bien concentrado en el año para poder la verdad, lograr lo máximo que es lograr un título. También está la posibilidad de la Sudamericana que es una linda chance y yo creo que en la espinita por no haber podido jugar la Copa Libertadores, así que ¿hay otra opción más? Es especial volver. Desde hace mucho tiempo, desde el momento que me fui, no lo quería hacer, porque bueno, me sentía muy cómodo y bueno, después de largo tiempo se da y bueno, contento. sé que hay muchos compañeros que están ahora que estuvieron ese año, así que con los que no conozco nos adaptaremos lo más rápido posible y bueno, nada, a las órdenes del entrenador, de lo que sea, y tratar de siempre dejar lo mejor, ¿no? La idea es tratar de rendir al equipo del entrenador, de lo que sea, y tratar de siempre dejar lo mejor, ¿no? La idea es tratar de rendir al equipo que es lo más importante en un club grande como universitario, tratar de aportarlo al grupo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!